El manga número 404 de Hunter x Hunter lleva por nombre suposiciones Kurapika nos explica que la hipótesis de que las monedas cambian a los 10 días está casi confirmada y para mantener la materialización sería usual que las monedas sean limitadas pero parece que al repartirlas el costo se distribuye lo que permite una producción en masa como las monedas pasarán de manos en manos ellos deben confirmar que cambios ocurrirían en estas monedas para comenzar, acaso el diseño de las monedas que posee el príncipe son diferentes a las que han sido entregadas el príncipe pide comprobar el diseño a uno de sus subordinados el subordinado le hace saber al príncipe que su moneda luce distinta a las que se encuentran en la mesa en posesión del príncipe que dirá Kurapika sobre la habilidad del tercer príncipe Kurapika menciona que ciertamente las monedas por adelante lucen iguales pero en el reverso son completamente diferentes esto sugiere que el efecto de las monedas dependerá de quien la posea y para asegurarse de ello le pide al tercer príncipe si podría entregarle una de las monedas de la mesa a alguien de su confianza el príncipe accede y le otorga la moneda a Kurapika y no solo una moneda de valor número 1 sino que le da la entrega de una moneda de valor del número 10 sorprendiendo esto a Kurapika y a la reina Oito y a sus guardias personales el príncipe con curiosidad quiere ver qué sucede cuando le hace entrega de la moneda a Kurapika podría verificar simultáneamente si su valor y su diseño cambia Kurapika accede y piensa que definitivamente no será fácil manejar esta situación Kurapika no quiere generar desconfianza al rechazar la moneda del príncipe y asumiendo que la condición para activar la habilidad de manipulación semi-coercitiva sería aceptar la moneda el aura de toda forma acumulada por 10 días no es lo suficientemente poderosa para dar una orden como es la de asesinar una moneda al día que cambie cada 10 días corresponde con un plan a largo plazo en otras palabras es una habilidad que mostrará su verdadero potencial después de que el príncipe se vuelva rey la naturaleza previsora del príncipe sale a la luz por lo tanto Kurapika llega a la conclusión que estará bien al aceptar la moneda la moneda en mano de Kurapika activa su nen y cambia el diseño el príncipe curioso le pregunta a Kurapika por sus conclusiones quien le hace saber al príncipe que el valor y el diseño de la moneda cambiaron y ahora es igual al diseño de la moneda que posee Temphtori además parece ser que tanto el valor como el diseño de la moneda se reinician al cambiar de dueño Kurapika le devuelve la propiedad de la moneda al príncipe de esta manera podrán verificar si el valor y el diseño de la moneda vuelven a cambiar el príncipe acepta la moneda y se nos revela que el diseño ha vuelto al que tenía originalmente pero al respecto del valor de la moneda no regresó al número 10 Kurapika ahora sí ya puede darse una idea y comprender de lo que hace la habilidad del príncipe el príncipe emocionado le pide entonces que lo explique pero Kurapika le pregunta si está bien que lo explique aquí y ahora el príncipe accede no hay problema en ello y le asegura que su habilidad no es una amenaza para Benjamin Kurapika supone que como se esperaba como el tercer príncipe es un hábil en cuestiones de manipular e intrigas mientras ellos respeten sus intenciones y mantengan la diferencia de jerarquía con el tercer príncipe este será su aliado el tercer príncipe está ocultando la información sobre sus armas y amenazas Kurapika explica al tercer príncipe que presume que la habilidad de la bestia guardiana del tercer príncipe es una habilidad de materialización y acumulación Kurapika supone que la restricción de mantener la moneda por un largo periodo es para acumular aura de nen en la moneda que más adelante liberaría diferentes habilidades cuando el valor de la moneda alcance un número astronómico como por ejemplo un trillón el dueño de la moneda probablemente abrirá sus nodos de aura en otras palabras la persona estaría lista para usar nen como teorizó el príncipe una moneda de valor 10 podrá activar una misteriosa habilidad nen esta sería una manera eficiente de obtener habilidades nen sin pasar por los rigurosos entrenamientos necesarios para ello Kurapika le explica al tercer príncipe que este tipo de habilidades suelen aparecer en usuarios con una mentalidad lógica y de planificación es decir que esta habilidad está pensada para ser utilizada cuando el tercer príncipe ascienda al trono mientras Kurapika explica, piensa y oculta el detalle de que la bestia guardiana del príncipe probablemente exija algo a cambio al dueño de la moneda eso podría ser algún tipo de manipulación semi-cuarsitiva una lealtad semi-cuarsitiva hacia el tercer príncipe, el príncipe contento entiende y sonríe ya que es una habilidad que combina muy bien con él y le pregunta a Kurapika si no lo cree Kurapika llega a la conclusión que es mejor mantener en secreto la posibilidad de la manipulación semi-cuarsitiva porque esto causaría una agitación innecesaria y si es posible prefiere dejar actuar la habilidad un poco más para observar los efectos de la moneda alguien oculta la moneda que apareció el primer día y esa persona es Koventoba esa es la conclusión a la que llega Kurapika hoy es miércoles del día 11 de la guerra sucesión la mayoría de las habilidades Nen con restricciones de tiempo cuentan el día en que se manifiesta como un 1 si las monedas aparecieron el domingo debería haber dos monedas de 10 si nadie ha admitido poseerla hasta ahora significa que se trata de alguien que no quiere compartir la información con el tercer príncipe aquella persona vio la moneda aparecer de la bestia guardiana la tomó y la ocultó para su propio beneficio Koventoba es el único usuario Nen que no está de parte del príncipe las monedas aparecen todos los días a la 1 de la tarde si verifican los registros de los guardias será fácil descubrir quién estaba cerca del príncipe en ese momento Koventoba puede ser una carta valiosa si se llegara a descubrir que Kurapika escondió la posibilidad de una habilidad de manipulación durante su explicación de la habilidad al tercer príncipe el príncipe agradece a Kurapika ya que le ha sido de gran utilidad y con esa información puede reflexionar sobre el futuro de sus hermanos sin ninguna preocupación Kurapika añade no obstante es posible que el efecto de la habilidad del príncipe varíe con la cantidad de monedas en su posesión y considera que lo mejor sería que el príncipe asegurara varias de las monedas el príncipe accede a ello y le devuelve la moneda que generó el día de hoy a Kurapika y guardará el resto para él Kurapika le agradece al príncipe por la moneda Kurapika le comenta al príncipe que en cuanto al otro asunto le pide que espere un poco más porque la segunda sesión de las clases de Nen será clave el tercero acepta cuanta más información tenga mejor pero no hay prisa por ello y le preocupa es la situación de Kurapika, la reina y el príncipe en especial su protección la primera sesión de las clases fue solo una preparación y tanto Kurapika como la reina deben alistar su seguridad lo más rápido posible el príncipe en su pensamiento dice que Kurapika no piense que ellos son del mismo nivel la información que recibe él como tercer príncipe es a cambio asegurar la seguridad del príncipe Ubu y mientras Kurapika agradece la consideración del tercero piensa que aunque es beneficioso estar bajo la protección del tercer príncipe a cambio de la información importante sobre el Nen sigue siendo muy arriesgado ya que el tercero es uno de los príncipes que controla la mafia hay más de 200 miembros de la mafia en el barco y este poder militar actúa como una fuerza de contención contra los príncipes de alto rango si el equilibrio de poder entre el cuarto y el séptimo príncipe que también tiene conexiones con el submundo se rompe la situación puede cambiar drásticamente una facción de la mafia se desestabilizaría ¿quién más se puede beneficiar que el príncipe? Benjamin por supuesto este tendría una excusa perfecta para declarar una ley marcial especial la guerra entre fracciones de la mafia sería la justificación que necesita el primer príncipe y todos los príncipes serían protegidos es decir puestos en confinamiento donde el primer príncipe tendría el control absoluto sobre ellos la situación es como un tira y afloja se ha mantenido este equilibrio por años la estructura de la mafia parece ser frágil y simple sin embargo es todo lo contrario es muy sólida si la estructura actual de la mafia de Kakín se derrumbara todo se convertiría en un caos el problema es romper ese equilibrio la mafia tiene una tradición de resolver sus conflictos internamente pero la manera más eficaz sería a través del asesinato de los líderes si el primer príncipe quisiera provocar esto podría intentar asesinar al tercero cuarto y séptimo príncipe recuerden que Senritsu y Kacho tuvieron la brillante idea de asesinar al séptimo sin ningún tipo de prueba se imaginan que jodan todo por sus suposiciones rompiendo así el equilibrio en la mafia continúo incluso si el tercer príncipe está abarcando al príncipe más joven eso no impediría al primer príncipe por el contrario podría usar la tragedia para acusar a la mafia de una manera aún más cruel y violenta es posible que el ambiente en la habitación 1014 donde los guardias de los príncipes se están vigilando mutuamente sea más seguro que el riesgo de ser atacado por Benjamin en la habitación 1003 sin embargo la identidad del manipulador de serpiente sigue siendo un misterio la última vez que alguien intentó algo fue uno de los guardias de los príncipes por lo que existe la posibilidad de que cualquier otro de ellos también esté tramando algo la cuestión es ¿cuál es el mayor riesgo? se pregunta Kurapika de cualquier manera ellos están caminando por la cuerda floja Kurapika reflexiona todo esto mientras vemos como las ruedas de una camilla se mueven rápidamente nos trasladamos a emergencia donde un grupo de médicos conformado por la soviaca Chidoro y por nuestro gran amigo Leorio llevan el cuerpo del noveno príncipe no hay respuesta alguna por este la temperatura corporal del noveno príncipe es de 36.6 grados no presenta convulsiones ni ruidos respiratorios Chidoro menciona que quizás el noveno sufrió un trauma craneal al caer pide que preparen de inmediato un análisis sanguíneo y una tomografía también pide que le pregunten a los guardias del noveno su estado de salud de la última semana hay que enviar urgentemente la muestra de vómito al laboratorio para análisis clínico el cuerpo del príncipe se ve en muy mal estado este fue afectado por el arma biológica chicos una cosa que se los dejé en los comentarios del video pasado pero quizás no lo leyeron se pronuncia balsamilco yo le decía balsámico disculpen por ese error el noveno príncipe en el cuerpo de balsamilco quiero que esto quede claro no tengan confusión es el noveno quien está en el cuerpo de balsamilco este explica que el alma del lado que fue atacado no despertará mientras el príncipe no duerma en el cuerpo de balsamilco el diagnóstico de coma entre comillas será seguido por el de gastroenterite infecciosa lo que le da una ventaja si la primera reina se niega a permitir una autopsia en el cuerpo del noveno su muerte será registrada oficialmente como un fallo multiorgánico sin causa aparente el falso balsamilco se comunica con el primer príncipe Benjamin le informa que Harker Moore fue llevado al hospital general adyacente después de vomitar y completará la misión aproximadamente en medio día se nos explica que desde el inicio de los síntomas de vómito hasta la muerte transcurre alrededor de 12 horas si la asociación se involucra en la autopsia sería complicado Benjamin agradece al falso balsamilco su trabajo y enviará un equipo del ejército real de médicos para allá le pide al falso balsamilco que siga con la evolución del plan y este acepta el noveno príncipe sigue pensando que la hipótesis sobre sus habilidades fue comprobada con prueba y error con la transferencia del alma de Sumidori, un guardia del noveno, al cuerpo de Chicaku, un guardia de Benjamin el número de identificación que dio Sumidori al despertar fue el de Chicaku el príncipe confirmó sus sospechas el alma del objetivo de su habilidad no puede permanecer despierta a voluntad en ninguno de los dos cuerpos la prioridad es del alma con la que se activó la habilidad del noveno mientras Sumidori está consciente el alma de Chicaku no está consciente aun si Chicaku tiene el cuerpo, si Sumidori despierta, Chicaku se ve obligado a perder el conocimiento pero si intentas despertar a Chicaku mientras el alma de Sumidori está despierto, este no responderá será incapaz de despertar la condición para obtener el cuerpo se cumplió al tener la determinación de terminar con su propia vida esa es la condición para activar la técnica la habilidad del príncipe es el cambio de cuerpo al activarla se selecciona una persona al azar del grupo y su alma entra al cuerpo de quien recibió el ataque a la flecha del príncipe es decir, que el príncipe tuvo mucha fuerza en que su alma fuera la seleccionada entonces que sucede con esta alma si muere el cuerpo de su hueso? pues, fue necesario verificarlo mientras ambos cuerpos se encuentran disponibles solo uno puede estar consciente, no los dos la prioridad para controlar un cuerpo recae en el alma vinculada a la técnica del príncipe dado que la definición de muerte en la batalla de sucesión no se ha establecido claramente es razonable considerar la muerte del cuerpo y del alma como condiciones necesarias y suficientes por lo tanto, si el intercambio separa el cuerpo y el alma del objetivo no hay razón para investigar primero el proceso en que el alma del objetivo puede volver al cuerpo original lo primero que tiene que comprobar el príncipe es 1. ¿Qué pasa si el cuerpo de quien recibió la flecha muere? ¿Qué pasará si además del cuerpo del huésped, el cuerpo original donde debía regresar también muere? acerca de la duda 2 es evidente que es una habilidad creada por la bestia guardiana para que el príncipe sobreviva a la guerra como del lugar y acerca de la cuestión 1 no debería haber ningún problema mientras el príncipe se concentra en lograr su objetivo él cree que para participar en el uso de su habilidad la persona debe estar dispuesta a sacrificarse por la causa del noveno príncipe el resultado de esto es que la comprobación es innecesaria y clara lo que el príncipe debe hacer es corresponder con dignidad y respeto estar preparado para hacer sacrificios y seguir luchando por una nación ideal uy padre, como te digo que cuando empiezan a justificar el sacrificio es cuando los líderes empiezan a caer en el vicio y poder y la tiranía con la excusa de la paz y que el fin justifica los medios que haya sido el mismo príncipe que intercambiara de cuerpo con Balsamilco era un evento de baja prioridad pero estaba dentro de lo previsto y ya verificado previamente con Bit si el cuerpo del lado del atacante muere primero el alma del lado afectado regresará a su propio cuerpo y coincidirán con la otra alma es decir que si el cuerpo del noveno muere el alma de Balsamilco regresará a su cuerpo y estarán ambas almas en el mismo cuerpo la prioridad recae en el alma del afectado por lo tanto, justo después de la muerte del cuerpo del noveno príncipe el alma de Balsamilco regresará a su propio cuerpo y el alma del príncipe será forzada a dormir sin embargo, el príncipe planeó una contramedida justo antes de la muerte de su cuerpo tomará un sedante en el cuerpo de Balsamilco el príncipe no puede determinar con esa actitud cuándo despertará el alma de Balsamilco pero tras la muerte de su cuerpo tendrá aproximadamente 10 horas para tomar decisiones con el cuerpo de Balsamilco el príncipe debe completar todo antes de que llegue ese momento la próxima jugada para convertirse en el vencedor de la batalla de sucesión ahora vemos como los médicos enviados por Benjamin llegan al lugar junto a militares sacando de la habitación a Leorio y a Shidoro obviamente con la intención de no salvar al príncipe sino todo lo contrario en su mirada se nota la maldad y sus intenciones con el cuerpo del príncipe en estado grave un estado de deshidratación a punto de un shot multiorgánico mientras todo esto transcurre se nos da una mirada del primero, segundo y tercer príncipe ahora en la habitación de Seritni, Salko está mirando el cronómetro 3 segundos gente, es una locura el cuarto príncipe ha logrado entrar en Zetsu en 3 segundos en pocos días bajó de 10 segundos a 3 segundos el príncipe menciona que alguien le dijo una vez que el camino para ascender no es una rampa sino una escalera el príncipe menciona que estuvo a punto de rendirse a no lograr disminuir su tiempo Salko piensa que si acaso es una broma solo han pasado 3 días lo cual es muy inusual no puede ser se pregunta internamente teta ¿qué hago? el cuarto príncipe comenta que bueno, aún así no puede relajarse romper la barrera de un segundo no será tan simple una semana o 10 días no, tal vez tarde dos semanas en hacerlo y maldice por ello en su rostro se ve rabia o excepción por lograrlo lo va a cortar lo logrará lo seccionará Salko se da cuenta de algo entonces eso es la percepción del tiempo del príncipe es completamente distinta para él nada que ver con la percepción de una persona común la manera en que estima lo que puede lograr y el tiempo que necesita su confianza en sí mismo es radicalmente diferente seguramente lo logrará con pura determinación Salko menciona que el príncipe mencionó una batalla de práctica que tiene planeado el príncipe de hacer con él y así como se nos mostró al primero, segundo y tercer príncipe se nos muestra al cuarto, al quinto, al sexto y al séptimo príncipe de Kakin se nos muestra a Cacho, la décima quien en realidad es su bestia guardiana quien cuida a Fugetsu mientras parece ser que esta está desapareciendo quizás quien mantiene debilitada a Fugetsu es la misma bestia guardiana es decir Cacho que para mantenerse vivas se alimenta de la energía vital de Fugetsu se nos muestra al décimo tercer príncipe y al último príncipe de todos es decir al décimo cuarto world con la reina Oito junto a Kurapika quien le avisa a Babimaina que la segunda sesión empezará el día jueves a las 9 de la mañana el método será el mismo que la última vez pero ahora se unirá los guardianes privados de la príncipe Camila Kurapika le pregunta a Babimaina si él y Furikop seguirán siendo los representantes de la tropa del príncipe Benjamin a lo cual éste responde que así es Kurapika a propósito le pregunta tanto a Hashito como a Sakata qué creen ellos que fue lo que hizo que la príncipe Camila cambiara de opinión considerando que no participó la última vez Sakata comenta que la príncipe sólo estaba observando para comprobar si todo era verdad y debe estar al tanto de todo lo sucedido así que probablemente hay algún tipo de interés por su parte Hashito añade que puede ser que le interese las clases o tal vez esté recopilando información peleando asesinatos, formando alianzas o tramando algo más es difícil reducirlo a una sola posibilidad Babimaina escuchó que los soldados privados de la príncipe Camila utilizan brujería oriunda de su región o quizás se tratan de habilidades Nen acaso su objetivo es la décima cuarta príncipe qué problema cada vez surgen más problemas Kurapika piensa que haya decidido actuar por su cuenta revela una firme determinación basándose en el carácter de la príncipe Camila no está aquí para aprender no cabe duda que han venido con otro propósito acaso tendrá un secreto tan grande que lo obliga a actuar dependiendo del enfoque del adversario también hay un contrato con Shang Li debe actuar con cautela Kurapika le pide a Bill que debe evitar a toda costa que el guardia privado de la segunda príncipe se acerque a la príncipe Wu los turnos serán más complicados pero entre Bill y Kurapika lograrán manejarlo Bill accede a esto Kurapika le pide a Shimano que se mantenga lo más cerca posible de la reina y de la príncipe y deje los quehaceres en segundo plano ahora, en emergencia, los militares de Benjamin resguardan la habitación del noveno príncipe para que nadie acceda a esta mientras los médicos enviados por Benjamin terminan su trabajo de acabar con la vida del noveno príncipe vemos como el cuerpo del noveno muere lentamente sus signos vitales desaparecen los médicos en vez de tratar de reanimarlo solo confirman la muerte del príncipe con un gesto con un pulgar arriba el falso balsamilco en llamada con Benjamin comenta que en ese caso el cadáver del noveno será transportado al medio día de hoy desde el tercer nivel al segundo nivel subiendo la escalera central hasta la habitación en donde se quedará el cuerpo el anuncio general, la despedida de los seguidores y el traslado del féretro a cargo de los guardias privados son esos los últimos deseos de Harkinburg pregunta Benjamin el falso balsamilco le responde que sí esa es la última voluntad del príncipe que manifestó cuando se dio cuenta que su muerte estaba cerca y le pregunta a Benjamin que hará Benjamin accede a que se haga como él lo deseaba incluso sin declarar que es la intención del noveno se sabrá que respetaron su última voluntad para que la tristeza de sus seguidores no se convierta en ira ellos deben proceder con respeto y seriedad Benjamin informará al juez que retirará todas las demandas para que los guardias privados de Harkinburg puedan trasladarse rápidamente hacia allá el falso balsamilco informa que pronto lleguen los guardias del noveno discutirá con ellos el funeral y la autopsia quedará pendiente del progreso por lo tanto él volverá al mismo tiempo que el cuerpo de Harkinburg Benjamin le pide que cuide bien del cuerpo del noveno príncipe y le da las gracias por su trabajo a todo esto el noveno en el cuerpo de balsamilco agradece a Benjamin con un gracias hermano todo parece ser parte del plan del noveno y Benjamin está cayendo redondito en ello y así como se planeó con un damas y caballeros se anuncia la triste y desafortunada noticia que en la madrugada de hoy el príncipe Harkinburg ha fallecido conmocionando a la multitud a partir del mediodía de hoy se anuncia que la corte fúnebre pasará por la escalera central en dirección al primer nivel a todos los del tercer nivel por favor ofrezcan su último adiós en la plaza de la escalera central al príncipe Nobunaga pregunta si ese príncipe era algún benefactor de algún grupo Feita responde que no y Finns quita importancia al asunto que entonces no es asunto de ellos y se marchen hacia el cuarto nivel Nobunaga menciona que tienen el tiempo ya que Hinrich escondió ingeniosamente el transmisor en un lugar difícil de encontrar y quiere verificar algo con los otros dos grupos antes de ir al escondite de Hei Lin Finns duda sobre preguntarle sobre Hei Lin Nobunaga afirma que si quiere hacerlo Feita comenta que es inútil para qué preguntar si de todas formas aplastarán Nobunaga comenta que bueno no hay problema en preocuparse pero si su intuición se confirma les dará una paliza Nobunaga añade que dependiendo de la respuesta de los otros dos grupos tal vez ellos tres deban ir con todo Feita continúa diciendo que no solo es inútil sino que no tiene sentido Finns añade que enamorarse de un enemigo y dejar volar la imaginación es realmente perturbador y Nobunaga culmina el capítulo respondiendo que eso es definitivamente como planea hacer las cosas Por fin en el próximo capítulo en la próxima edición veremos al Jine Riordan comenzar a moverse Quiero ver sangre, quiero sangre, sangre Peleas, menos chacha la gente y más violencia ¿Qué opinan ustedes? ¿Piensan igual que yo? ¿Quieren ver más acción? ¿Creen que los planes del noveno funcionará? Espero que el capítulo te haya gustado Déjame tus comentarios, regálame un like Debo darle gracias ya que gracias a ustedes a la comunidad Hunter x Hunter Estoy cada vez más cerca de llegar a los mil suscriptores Suscríbete, ayuda a este humilde canal a llegar a los mil suscriptores Te ha hablado Rod y me despido con un Jayankeng ¡Gracias! 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 ¡Gracias!